Sí, siempre hay volatilidades. Veamos cuando se vayan definiendo las candidaturas y esos candidatos al mismo tiempo vayan definiendo su programa económico. Eso podría significar atraer más o un poco menos de inversión. Pero de nuevo, la gran virtud que tiene el Paraguay, y esto lo resaltamos anteriormente, es que desde que Paraguay empezó, digamos, a mostrar una mayor estabilidad macroeconómica a partir del año 2003 aproximadamente, hubieron numerosos gobiernos, incluso algunos que no eran del Partido Colorado, sino que fue un gobierno de alianza, que no ha cambiado mucho toda esa parte estructural de la macroeconomía. Entonces, hace ruido, hace ruido, pero no lo suficiente tampoco como para impedir que vengan los capitales. Yo creo que hay cambios mucho más radicales, por ejemplo, en la Argentina, cuando pasan de un gobierno Macri a un gobierno Alberto Fernández. O podría implicar, dependiendo de lo que haga Lula, pero ya implicó un cambio radical entre lo que era el gobierno de Ilma, que después pasa a Temer y de Temer a Bolsonaro. Claro, ahí los cambios en la orientación de la política macro han sido significativos, esos cambios. Y acá en Paraguay no tanto. Yo creo que tenemos una receta del éxito, como dije anteriormente, que es cuidar la macro. Y sobre eso uno puede tener algún tipo, digamos, de tonalidades con respecto a las políticas sociales y demás, pero no se toca esa parte que ha sido la pata principal de nuestro éxito económico reciente, que es la estabilidad macro. Sí, siempre preocupa eso. De hecho, era una preocupación el año pasado cuando se estaba discutiendo el presupuesto general de gasto. No solamente a veces la parte cuantitativa, sino la cualitativa, la que preocupa. Hay que acordarse de que en el año 2017, creo que fue, o 2016, se tuvo que vetar el presupuesto porque en el articulado pusieron algunas cuestiones que hacían imposible la ejecución de una política fiscal o monetaria razonable. Pero al final de cuentas, volviendo al presupuesto de este año, de acuerdo al ministro de Hacienda, es manejable, no es perfecto, pero es lo suficientemente bueno. No ha sido el caso aquella vez cuando se subieron casi o en más del 30% los salarios de los funcionarios públicos en el año 2011 para 2012. Entonces, el presupuesto finalmente que salió para este año 2022, de acuerdo a las palabras del ministro de Hacienda, es manejable. Confío en que él y su equipo lo van a poder hacer y que al final de este año vamos a tener un déficit fiscal menor al que tuvimos en el año 2021, encaminando definitivamente la política fiscal. Hacia donde salió aquella vez en el año 2019, que hacía un déficit máximo de 1,5 por ciento. Gracias. Gracias. Gracias.